Viene con todo Se agachó Para que le Los chicos de su cita Viene con todo A ver si es para los cita Viene con la gente Viene con la gente A esta zona de la gente Viene con la gente Viene con la gente Viene con la gente Viene con la gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!